Hola amigos de Vida y Éxito, qué gusto conversar con ustedes. En esta oportunidad vamos a hablar de reputación corporativa. Para eso nos acompaña Sofía Valverde, ella es gerente de comunicación y relaciones comunitarias de la cooperativa Dos Pinos. ¿Cómo le va, Sofía? Buenas tardes, Carla. Un gusto estar con ustedes en este espacio para conversar justamente de reputación corporativa. El gusto es nuestro, muchas gracias. ¿Qué le parece si empezamos de una vez con el tema y hablamos de los elementos que le han permitido a la cooperativa Dos Pinos consolidar esa reputación que tienen tan solo? Bueno, precisamente la cooperativa lleva años de tener un impacto muy positivo en la vida de las comunidades donde opera. Estamos hablando que la actividad lechera de la cooperativa se remonta a 1947. Son 77 años en donde, a través de los cuales, la cooperativa ha invertido sólidamente en las comunidades, inyectándole 500 millones diarios de colones a esas comunidades a través del pago de leche. Desde ahí empieza una serie de encadenamientos que le han permitido precisamente construir una reputación a lo largo de tantos años. Y, por supuesto, hay una promesa que siempre ha mantenido la cooperativa, que es la promesa y la apuesta por la calidad y la inocuidad de sus productos. Detrás de cada producto hay precisamente esa propuesta y esa promesa del siempre con algo mejor, que creo que ayuda muchísimo precisamente en la construcción de esa reputación que a lo largo de 77 años ha mantenido la cooperativa. Claro. Ahora, temas como la innovación, la tecnología, calidad e inocuidad, como usted lo decía, han marcado muy claramente la trayectoria de la cooperativa. En este momento, ¿cuáles son esos objetivos en los que se enfocan para seguir haciendo cada vez mejor las cosas? Sin lugar a dudas, la innovación es uno de los pilares que hoy por hoy se mantiene dentro de la cooperativa. Anualmente, Dos Pinos invierte alrededor de 2 millones de dólares precisamente en mejorar esos procesos, en traer innovación a través de los procesos, a través de los productos, a través del equipo y la tecnología que utilizamos en el día a día de nuestras operaciones. Ese va a seguir siendo, sin duda, uno de los focos de acción de la cooperativa. Además, como bien lo mencionabas, pues el mantener nuestro compromiso con la calidad, con la inocuidad, que cada producto tenga ese sello de calidad que nos respalda, es otra de las cosas que le han permitido precisamente esa trayectoria a la cooperativa. Sabemos que si algo ha caracterizado a la cooperativa Dos Pinos es la sostenibilidad en todas las áreas de trabajo. ¿Cuáles han sido los desafíos que están enfrentando en este tema, en este momento, tomando en cuenta el calentamiento global? Y más que ustedes, tienen una cadena de valor que viene de las granjas hasta la mesa de la gente, ¿verdad? ¿Cómo logran tener esos productos siempre sostenibles? En Dos Pinos tenemos cuatro o cinco años de venir trabajando sólidamente con una estrategia de sostenibilidad, que lo más importante es que es una estrategia transversal. Si bien es cierto, hay una responsabilidad de nosotros como dirección, que es la dirección justamente de sostenibilidad y relaciones corporativas, esta estrategia pasa por cada una de las áreas, por cada uno de los líderes de la organización, precisamente porque en el día a día son las áreas las encargadas de hacer que esta estrategia plasmada pues se convierta en una realidad. Retos tenemos todavía muchísimos, tenemos precisamente que cerrar esas brechas que en la operación siguen existiendo en el día a día. Parte de los retos, por ejemplo, en el corto y mediano plazo, será convertirnos, por ejemplo, en carbono neutral, en una empresa agua neutral, pero todo esto lo estamos trabajando y lo tenemos debidamente identificado para que en los próximos cinco, diez años nuestra apuesta sea por estas mejoras para ir cerrando esas brechas de los impactos que hoy en día producimos. Muy bien. Ahora, otros aspectos que consolidan la buena reputación de una empresa son el tema de la confianza y el bienestar. Ustedes en Dos Pinos también se han enfocado mucho en esto, en brindar confianza en el trabajo que hacen sus colaboradores y también brindar bienestar a los colaboradores y los asociados. ¿Cómo han logrado implementar todo esto a lo largo de más de 70 años? Bueno, precisamente nuestros asociadas y asociados productores y nuestros colaboradores yo creo que son los públicos de interés más relevantes. Como bien lo saben, los casi 1.300 asociados y asociadas productores son los dueños de la cooperativa y a quienes nos debemos en el día a día. Y precisamente el trabajo que realizamos tanto con ellos como nuestros colaboradores desde la finca, como lo mencionaste hace un rato, hasta la mesa de los consumidores es lo que también nos ha permitido a lo largo de 77 años trabajar con la confianza de estos públicos y de otros. A nivel interno tenemos múltiples programas que precisamente lo que buscan es generar el bienestar en nuestros colaboradores. Trabajamos en temas de inclusión, de equidad, de igualdad, en donde todas las personas colaboradoras se puedan sentir parte de la cooperativa. Ahora, sin duda alguna, otro de los temas que hay que tocar es ese amplio portafolio de productos que ofrece Dos Pinos. ¿Qué novedades tienen? ¿En qué novedades están trabajando para seguir consolidándose como la empresa a la que todo mundo busca productos para iniciar el día y hasta para cerrar el día también? Sí, efectivamente. Yo creo que una de las cosas que a mí más me sorprendió cuando entré a la cooperativa fue la cantidad de productos que tiene Dos Pinos. Son más de 900 productos para consumo humano y unos 3,500 productos para consumo animal. En este sentido, la innovación no para, es constante. Cada año Dos Pinos lanza al mercado unos 80 nuevos productos, a veces muy enfocados, por ejemplo, en las fechas especiales. Por supuesto, siempre para el Día del Padre, Día de la Madre, Navidad, vamos a tener productos nuevos con los que vamos a sorprender el paladar de los consumidores. Una innovación que fue muy significativa y que sigue representando un hito en la cooperativa fue la leche A2, por lo que esto representa para las personas que tradicionalmente no habían podido consumir lácteos por la caseína, que es la proteína de la leche. Esta A2, precisamente, es una leche que no tiene naturalmente esta proteína y que es de fácil ingesta para las personas con problemas estomacales o con poca tolerancia a precisamente la proteína. ¿Qué le parece, Sofía? Si para cerrar, le contamos también a la gente qué tanto ha favorecido a Dos Pinos dar énfasis al tema de gobernanza para justamente seguir creciendo y consolidando esa reputación que ustedes tienen. Bueno, sin duda el tema de gobernanza es súper importante dentro de Dos Pinos. Tal es así que, por ejemplo, hay una ruta muy clara que viene desde el Consejo de Administración para las personas que no están muy familiarizadas con este término. El Consejo de Administración dentro de una cooperativa como la nuestra es similar a lo que viene siendo una junta directiva en una empresa privada. Entonces, desde nuestro Consejo de Administración y por lo tanto también el Consejo Directivo que son precisamente los directores y gerente general de nuestra cooperativa, hay una línea muy directa del enfoque que tiene que llevar la cooperativa hacia temas de reputación, hacia temas de sostenibilidad, en donde por supuesto la promesa de el siempre por algo mejor y el siempre por un mundo mejor que es una propuesta que incorporamos hace un par de años, precisamente cuando empezamos a trabajar más fuertemente el tema de sostenibilidad, pues siempre esté presente. Entonces, en este sentido, la línea es clara, hay todo un apoyo y el tema reputacional corre transversalmente al igual que el tema de la sostenibilidad. De verdad que ha sido muy gratificante conversar con usted y ver por qué Dos Pinos es una de las empresas ejemplares en el tema de reputación. Muchísimas gracias.